Aquí tenemos la culata, la cual le vamos a hacer un proceso de porting. Es una culata perteneciente a un motor de una onda CVF-125. Como podemos ver, las lumbreras tanto de escape se encuentran llenas de carbonilla, como la cámara de combustión, ya que este motor presentaba un paso de aceite y por esta razón se está haciendo la reparación. El porting de culata se va a hacer más que todo porque se va a repotenciar el motor a 150 centímetros cúbicos. Y necesitamos un poco más de rendimiento volumétrico y de llenado del cilindro. Aquí vemos la lumbrera de admisión con su textura estándar y su diámetro estándar. Vamos a cambiar este diámetro, aumentarlo, tanto en escape como en admisión. Y vamos a hacer... Aquí vemos el elemento que cumple con la curadora de la culata, porque tiene una conicidad más reducida hacia la entrada de la culata para acelerar la mezcla del cilindro. Vamos a agrandar su diámetro, pero respetando también la conicidad para no perder ese efecto de velocidad del flujo de aire entra. Vamos a iniciar el proceso de porting de culata. Entonces, esta es una culata de una moto Honda, marca Honda, CBF-125, a la cual le vamos a hacer un proceso de repotenciado a 150 centímetros cúbicos. Entonces, pues para complementar el proceso de repotenciado, además de cambiar el cilindro y el eje de elevas, vamos a hacer un porting de culata, el cual nos va a beneficiar en el rendimiento volumétrico del motor. Entonces, como para empezar, siempre tenemos que demarcar y conocer los límites geométricos de la pieza. Por ejemplo, en este caso, vemos que la culata internamente tiene un límite geométrico. Entonces, si desbastamos mucho en esta cara, vamos a generar que se traspase la pared de la pieza internamente y podemos perforar la culata. Como podemos ver, ya hemos llegado al límite que demarcamos, al límite rojo, y en el interior también, el cono, lo hicimos hasta cierto punto y de ahí para allá empezamos a desbastar material de una manera uniforme en la perisferia del círculo de la lumbrera. Tener mucho cuidado siempre, no sobrepasarse, porque hay límites de construcción que podemos llegar a perforar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos límites. Por ejemplo, aquí hay unas hendiduras, unos huecos en la misma construcción, lo que imposibilita que desbastemos mucho material en esa parte de arriba porque podemos llegar a perforarlo. entonces hay que tener mucho cuidado y conocer los límites de la pieza. Aquí ya hicimos como el cono de entrada y desbastamos material agrandando su circunferencia como lo pueden apreciar. En este punto ya vamos a empezar a desbastar la lumbrera de admisión la cual está ubicada aquí a este lado por la parte de la válvula en donde tenemos que agrandar un poco el diámetro desbastar zonas o digamos puntos de unión de la misma fundición desbastar todo eso que pueda impedir el flujo del aire al interior del cilindro y de una vez vamos a dar una textura rugosa que la textura lavada del mismo acabado la piedra que estamos usando da la misma textura rugosa la que pues como ya lo habíamos dicho en otros videos permite que los gases entren más homogéneo la mezcla de aire y combustible entre de una manera más homogénea al cilindro lo que favorece para su quemado más homogéneo entre la mezcla al cilindro es mucho mejor tanto para la potencia como para una combustión más completa como podemos ver aquí ya hemos llevado el tubo que comunica el carburador con la culata en la parte de admisión ya hemos llevado ese diámetro a un diámetro mayor obviamente siguiendo siempre la demarcación ya hecha para no ir a dañar la pieza esa demarcación es vital puesto que es nuestro límite el que nos designa hasta donde podemos llegar entonces el cono no se va a perder pero si se va a reducir un poco el diámetro de entrada versus el diámetro de salida no va a quedar tan tan cónico pero de igual forma vamos a mantener el cono que esto le da velocidad a los gases a la mezcla de aire combustible en el caso de la lumbrera de escape como lo pueden ver ahí de marcado de color rojo ahí definimos los límites hasta donde vamos a llegar con el cono de salida de los gases el cual debe quedar con acabado de espejo y lo más grande posible obviamente respetando los límites ya demarcados en el caso del cono pues casi siempre debe coincidir con el anillo de fuego para aprovechar al máximo el espacio disponible y desbastar lo necesario para coincidir con este anillo y así que los gases salgan lo más rápido posible y de la mejor forma además el acabado de espejo nos ayuda con la conductividad térmica puesto que estas partes trabajan con la máxima temperatura que puede tener el motor en estos puntos y la idea es que no se forme la carbonilla que vimos al principio cuando la culata no se le había empezado a hacer ningún proceso esta culata ya se le hizo un proceso pues de limpieza de asentamiento de válvulas y estamos haciendo complementando con el portín de culata entonces como pueden ver esta lumbrera de escape que ahora si se ve limpia estaba totalmente tapada con una carbonilla producto de los gases de escape y la quema de aceite también puesto que este motor estaba pasando aceite como podemos ver ya en la lumbrera de escape ya tenemos el cono de salida llegando al límite de marcado y agrandamos la lumbrera en su interior ahora solo nos falta rematar internamente después del asiento de válvula después del asiento de válvula y pulir la superficie dándole un acabado lo más espejo posible bueno aquí ya tenemos la culata terminada en su portín se pulió la superficie de la cámara de compresión lo más semejante a cada espejo con válvulas nuevas las cuales ya fueron unas sentadas también recuerden que pues estamos repotenciando el motor a 150 y vamos a usar también eje de levas recién en cuanto a la lumbrera de admisión se dejó más grande se le hizo un cono de salida y se agrandó el diámetro en todo su recorrido además se le dio una superficie rugosa la cual como ya habíamos dicho nos va a servir para mejorar la homogeneización de la mezcla de aire combustible al ingresar al cilindro esto ayuda para que el quemado de la mezcla del combustible sea más completo y no se generen gotas que después no se van a quemar completamente estamos utilizando sellos de válvula originales todo nuevo en la lumbrera de escape pues tenemos un pulido que se hizo y se agrandó también el diámetro según la medición que ya se había realizado entonces de esta manera vamos a tener una superficie muy lisa y una lumbrera más grande para evacuar pues los gases de escape de la mejor forma ya que pues también vamos a como estamos repotenciando el motor la salida de gases en cuanto a caudal va a ser mayor ahora aquí vemos los sellos de válvula que tenía totalmente petrificados ya cristalizados por la temperatura por esta razón es bueno que estos componentes sean originales o de buena calidad para que soporten este tipo de trabajo en cuanto al tubo que comunica el carburador con la culata también se le dio el mismo diámetro de la lumbrera de admisión y la misma textura para que empalme de la mejor forma este ya habíamos dicho que manejaba un cono un recorrido cónico en el cual aquí salía un diámetro mayor y se iba reduciendo hasta llegar a este punto entonces sin sacrificar el cono se hizo más tenue lo cual ayuda a que la velocidad de los gases de entrada de la mezcla sea mucho más eficiente y también pues que entre mayor caudal de aire pues por supuesto que agrandamos su diámetro que agrandamos a la vez que agrandamos a la vez que agrandamos